Ahora que YouTube se la vive recomendando mi propio contenido, en plan, tal vez esto te interese y que me bloqueó el video de X-Men Apocalypse, casi me siento popular. Luego veo la cantidad de reproducciones y se me pasa. ¿Saben una cosa? Nunca pensé que ver a dos chicas falsas en la cama en más de una ocasión durante la misma película podría llegar a ser tan sedioso. De hecho, tampoco me imaginé llegar a tener que decir esa frase. Ahora mismo se me ocurren maneras en las que eso pudo haber salido mejor. Aunque yo creo que ese tipo de películas no son como para exhibirse en un cine común y corriente. Como de hecho fue la vida de Adele. De alguna manera esa película consiguió hacer aburrido algo que pensé que sería maravilloso. La vida de Adele, capítulos 1 y 2, conocida para su distribución internacional como Blue is the Warmest Color, o sea, el azul es el color más cálido. Es una película francesa de 2013 basada en una novela gráfica de Julie Barreau, que lleva por título de Blue is the Warmest Color, o sea, el azul es el color más cálido. Pero a ver, ¿por dónde empezar? Mi primer acercamiento a esta obra fue mediante el cómic, el cual llegó a mí cuando una compañera de trabajo me la pasó a mi celular sin previo aviso, en formato PDF. A mediados de 2014 decidí darle un vistazo y sobra decir que es un cómic bellísimo, no por el dibujo, el cual sí es algo básico, sino por su historia y personajes bien construidos y entrañables, de esos que te importan realmente lo que está sucediendo. Y luego, pues me enteré que había una adaptación filmica de 2013 y me di la teoría de conseguirla. Voy a dejar de lado el hecho de que sé que se trata de una adaptación de un cómic, ya que el director, Afdela Kik, que chica en inglés no profesora asesas, tenía un libreto en espera, el cual empató y cuasi acompletó con la trama original del cómic de Julie Maho. De hecho, podría decirse que toda la primera mitad es algo más o menos fiel. Pero pasada hora y media todo toma un rumbo muy diferente, quizás de ahí el capítulo es uno y dos en el título, es como si estuvieras viendo dos películas pegoteadas juntas y así, porque la película dura como tres horas. Si alguien me dice que es una versión directa a Scott no lo dudaría en mi momento, pero bueno, analicemos esto un poquito más con la cabeza fría. La vida de Adele es una película de drama romántico, antes que nada debo aclarar que este no es mi género favorito. Ni en películas, ni literario, ni en casi nada en general. Así que tal vez mi opinión pase por algo desinformada, pero en fin. A mí me pueden más las historias donde los lazos fuertes de los personajes nos mueven, o sea, no necesariamente el amor, puede ser amistad, hermandad, lo que sea. En fin, aquí nuestro personaje principal, Adele, es un estudiante de preparatoría que tras un encuentro casual en la calle con una chica de cabello azul, queda obsesionada con su fugaz recuerdo. La vida se le complica cuando tras su primer encuentro sexual con un chico no siente nada de emoción, y por azares del destino se reencuentra con la chica de cabello azul. Su nombre, Emma, estudiante de arte, con quien casi sin darse cuenta inicia una relación amorosa. Como pueden notar, una película con temática lésbica, pero eso no es tan relevante como podría parecer, ya que salvo un par de escenas donde se muestra el rechazo de la suciedad hacia su orientación, cosa que en el cómic sí es bastante abordada, no se centra precisamente en eso, más bien se decanta más por mostrar el ascenso de su relación con un eventual declive. Sí, hasta aquí todo bien, de no ser porque durante la primera mitad del metraje parece más preocupada por mostrarnos escenas de sexo explícito que en contar bien una historia, y es que debo decirlo, durante de hora y media tenemos 5 escenas de sexo, cada una con una duración de al menos un par de minutos, y eso no sería un problema, porque bueno, sí, en el cómic también están, pero en una película es como si la más de las veces estuviera viendo una escena, y sin mayor explicación el guión llegara y dijera, ¡corte! ¡Ah! Están en la cama. Y es que no sé, eso a mí sí me rompe el ritmo de la historia, es que una de estas escenas dura 7 minutos, que no aporta nada, digo, pasados los primeros 30 segundos, o si quieren un minuto, el asunto queda claro, el resto es francamente innecesario, me siento como leyendo un fanfiction, y no viendo una película seria, no me malentiendan, mi problema no es con las escenas de sexo lésbico, podría ser sexo heterosexual, o gay, o lo que sea, sería lo mismo, es que su duración es exagerada, y no siento que realmente aporte nada con la historia, aunque pues, qué buenas escenas, pero, ¡ne! Y después, sin más, después de haber estado sacrificando su coherencia y su ritmo, viene la segunda mitad, y como si tuviera algún complejo de bipolaridad, el avance es tan lento y predecible, que cuando te das cuenta, ¡Bum!, ya están los créditos en pantallas y dices, ¿Y en qué acabó? ¿El clímax? ¿Qué pasó? Y es que me parece que un gran problema es que la película asume que leíste la novela, y que puede omitir cosas a voluntad, porque ya sabes qué onda, el problema es que después la trama es tan diferente que acabas confundido. Aunque creo que la palabra es molesto, sí, yo acabé molesto con su falta de coherencia. Oh, sí, ya sé, ahora vendrán los listillos y me dirán que esta película ganó la palma de oro en Cannes 2013, asimismo ha cosechado otra cantidad de premios y que algunos críticos la tienen como la mejor cinta de ese año, pero, ¿saben qué les digo? ¡Bullshit! Tampoco es que la haya tenido tan difícil, ¿no, sí? Luego está el, ¡Ah, pero mira qué crud y realista! ¿Pero qué dices? ¡La vida es así! Sí, 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 ándale pues. Como sea, la fotografía y la dirección, pues, están bien. Las actuaciones van desde lo decente hasta lo sobresaliente, pero el punto flaco es el guión, poco ambicioso, y no sé cómo tomarme eso cuando el director y el guionista son la misma persona. No quiero extenderme mucho en cómo esta película me decepcionó y mucho menos quiero ahondar con las diferencias en relación al cómic, que son muchas, como el cambio de nombre de Clementine por Adele o el final completamente diferente. Es más, yo soy partidario de que si vas a hacer una adaptación de un cómic, manga, libro o lo que sea, ¡Adelante! ¡Cambia lo que tú quieras, pero hazlo bien, por el amor de Dios! Sí, es una buena cinta, pero no me parece que merezca el prestigio que tiene. Digo, entre quienes la conocen, ¿no? Porque... Bien, he leído mucho el cómo esta película separa a la comunidad LGBT entre quienes dicen que retrata bien el drama personal de muchas mujeres que deciden hacer su vida junto a otra mujer y quienes afirman que solo muestran las fantasías sexuales de un director heterosexual. Creo que simpatizo un poco más con la segunda fracción. O sea, yo pienso que debió haberla dirigido a una mujer, ya que la obra original fue escrita por una mujer. Estaba perfecto, ya que se sentía más una cercana y real con los sentimientos de las protagonistas. Vamos, yo creo que el director no supo cómo plasmar esas emociones. Y aparte de todo, tenemos esas prolongadas escenas de sexo que le prestan mucho peso a la faceta dramática y la vuelven incluso hasta incómoda. En fin, sé que estos son temas delicados. Si a ti te gustó, toma mi opinión como mi muy personal visión de una cinta a la cual le di más potencial. O como lo que es, no opinión de un don nadie de internet. Y si no la has visto, te la recomiendo solo si no has leído la novela gráfica. Y si ya la leíste y de todas maneras le quieres entrar, pues, ni modo, a lo mejor a ti no te parece tan mala como a mí. Tal vez hay algo mal conmigo. Como apunte final, quisiera puntualizar que invertir la cantidad de metraje que se dedicó a las escenas de sexo significa sacrificar ritmo a cambio de dejar la visión del director intacta. Esto se vuelve más grave cuando ese tiempo invertido en largas y realistas escenas de sexo dignas de porno hop no es recuperado en otras partes del rolaje a cambio, para tratar de mantener así la cohesión, dando como resultado una película innecesariamente larga y poco consistente. Sí, como mi analogía es a de la gelatina mal cuajada. Por otra parte, me da la impresión cuando escucho críticas en plan Lo mejor, 2013, excelentísima película, grandes actuaciones. Lo siento como si lo dijeran más por no quedar como Mojigatos o Cabernícolas. Aunque, quién sabe, esas son solo imaginaciones mías y aún sostengo que a lo mejor el del problema soy yo. Es basura, es basura, es basura. Claro, señor Sherman. Ahora, si me disculpan, tengo un disco pirata que destruir. Me pregunto si... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo sabía! Pude haberme ahorrado mucho tiempo de mi vida con esto ¿Qué? ¡Lía el enciedofo de ok! La del pelo azul es extrasensual Digo, ¡maldito yugo machista apresor!